Siempre el amor de los que vi, nunca tuvo un hijo, nunca una mujer Se pasa el día en la oficina, llevando papeles, sirviendo café Su refugio era pensión muy vieja, llena de fantasmas y restos de paz Su amigo un gato que habló con él Nunca nadie le ofreció motivos, como para estar, como para hablar Nunca nadie le ofreció su casa, para que no pase solo Navidad El invierno que pegaba fuerte, lo encontraba a veces en la seccional El vino es casi como el amor decía Y a pedazos, y a pedazos, caliento Casi siempre a las seis menos cuarto, cuando el sol despierta en el andén Levantaba su cuerpo chiquito, se afeitaba, contaba hasta cien Como para recordar que estaba, tan despierto como vos y yo Con todas esas ganas de amar Una noche en un bar de sus manos, se bebió hasta el último rincón Decidió que su piel era carne, y su alma tan solo un motor Se gastó de golpe en una copa, y se hastió del plan y la pensión Quizá la muerte sea mejor Se subió al primer taxi Con la impotencia en quiebra La última noche que estaré conmigo será una gran fiesta de plena de estrellas Se levantó temprano, desayuno en silencio Miró el reloj que lo observaba quieto y en la tercera flota volvió a pensar Que se levantó, afiló la navaja, en huecos bañan venos Cerró los ojos, rojo en un instante y apretó la carne Sancoros un beso Sancoros un beso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video